hola hola mis amores qué tal buenos días bendiciones mi gente en el día de hoy vengo a enseñarles cómo yo preparo mi pasta de ajo es un vídeo bien cortito pero vamos a hacerlo porque nada me prepara la pasta de ajo entonces para mi pasta de ajo yo utilizo yo tengo por aquí 5 cabezas de ajo voy a utilizar tres cucharadas de aceite y media cucharadita de sal tengo por aquí la licuadora y el frasco donde lo voy a guardar si ustedes ven le dejo un poquito de aceite para que mi pasta se conserve para que dure más para que no se da siempre yo les pongo un toquecito de aceite en el fondo y así mi pasta se conserva siempre fresquecita es el truquito póngale un poquito de aceite del pote y así su pasta de ajo se le va a conservar por más tiempo me dura un mes sin dañarse bien mi gente vamos de una vez a empezar a hacer la pasta como mucho ajo lo voy a ir poniendo por parte ponemos un poquito de sal y le voy a poner la mitad del aceite vamos le voy a poner el resto de la sal para que ya se mueva mejor bien mis amores ya nuestra pasta está entonces mi pote tiene un poco de aceite vamos a enlazarlo aquí mismo vamos a envasarla de una vez bien mis amores ya hemos terminado entonces miren lo movemos un poco así para que el aceite que tiene en el fondo se mezcle con el ajo su bajo siempre va a estar fresco y oliendo bien y con un sabor bien bien natural esto cuesta muchísimo en los supermercados entonces vamos a hacer nosotros nuestras propias recetas entonces ya esto está aquí lo vamos a meter a la nevera yo espero que haya sido de utilidad este video mi gente bien mi amor entonces para limpiar nuestro vaso de la licuadora lo que vamos a hacer por aquí tenemos la borra del café el café que ya utilizamos se lo vamos a poner adentro el vaso voy a poner un chorrito de jabón de fregar un chorrito nada más y le vamos a poner agua y lo vamos a dejar ahí de un día para otro si pueden después de unos cuantas horas le hacen esto para que también coja la parte de abajo le voy a decir algo aunque se le va a poner así como marroncito por dentro ustedes si quieren le van a poner un poquito de cloro algo que lo le quite esta mancha con cloro algo porque ustedes saben que eso es el café por eso es que este está así lo quise dejar así para mostrárselo de ese color entonces ustedes le ponen un poquito de cloro y ya se le va el color de esta forma su vaso de la licuadora se le va a ir todo ese olor a ajo a verdura porque muchas veces tenemos nada más una sola licuadora y ahí hacemos los batidos o cualquier cosa que vayamos a hacer de comer diferente que lleve sazón y usamos el mismo vaso entonces si no lo limpiamos bien pues lo que hacemos es con olor a ajo pero yo les aseguro que con esto ya terminamos de ese problema entonces háganlo mi gente y déjenme en su comentario que tal yo espero que los dos videos que hice en este solo a ustedes les saquen el mayor provecho y haya sido de su agrado como siempre síganme en mis redes sociales youtube instagram y facebook como la cocina de mamitita también estoy en tiktok bendiciones mi gente y nos vemos en un próximo video bye bye